Bueno, pues hoy lo que queremos en este caso es acercarnos a uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra capital y así lo dice además un estudio recién sacado, vuelve a ser el más visitado turísticamente en nuestra provincia y de las catedrales más importantes de nuestro país, si hablamos de visitas. Si me lo permiten ahora, entramos en la Catedral de Cádiz. Música 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 La Catedral de Cádiz que se encuentra, como digo, en la lista de monumentos más visitados en toda nuestra provincia con una media de 120.000 personas al año, sí, decimos bien, 120.000 personas al año este año también y entre las catedrales más visitadas del país. Arti Explore, digo bien, Artis Pleroide, no, Artis Plendore, ahora sí. Me va a permitir Francisco Cañizares que es coordinador territorial de la empresa, precisamente que trabaja en esas visitas guiadas, no solamente en Cádiz sino en otras ciudades, vamos a hablar de ello saludando primero a Francisco. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Juan, me alegro de saludarle. Vaya el ratito que he pasado yo con el nombre de la empresa, ¿eh? Sí, bueno, es Artis Plendore. Artis Plendore, sí, sí, una vez que lo digo ya no hay problema ni... Ya no hay problema. Como decimos, la empresa que gestiona precisamente esas visitas, Francisco, la situación actual, de enhorabuena nuevamente, porque bueno, parece ser que pieza importante y clave en nuestra ciudad cuando viene el visitante a visitarla. Sí, claro. Como dije hace poco en la reapertura de la Casa de Contaduría, de allí, de la ciudad también, tenemos, o sea, estamos muy agradecidos, estamos muy orgullosos de estar formando parte de un proyecto, como es la Catedral de Cádiz, que es sin duda alguna el motor dinamizador de lo que es la ciudad de Cádiz en ese caso, ¿no? Y, bueno, como dice la noticia de la provincia. He tenido la ocasión de leer la noticia y, sobre todo, lo que más me gusta es que este es el estudio, el estudio que han hecho es sobre las reseñas que se han recibido, sobre las reseñas que se han recibido, con lo cual quiere decir que algo bien estaremos haciendo, porque tanto el Cabildo como nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en atender bien, en dar un buen servicio. Nosotros no nos fijamos en qué están haciendo los demás, no estamos mirando constantemente qué datos o qué visitantes están mirando otros, sino que lo que hacemos es mirar cómo nos gustaría que nos atendieran a nosotros si nosotros fuéramos de viaje, ¿no? O sea, si un cadita no fuera de viaje, ¿cómo le gustaría que le atendieran, no? Pues eso es lo que hacemos nosotros con los que vienen a nuestra ciudad. Oye, cuando hablamos de visitar la Catedral, estamos hablando de hacerlo, contempla, según qué zonas, ¿no?, concretas. Bueno, la entrada, nosotros, digamos, lo que estamos haciendo o el cambio que hicimos hace ya unos seis años, que es cuando empezamos, que fue el dato ese que habéis dado de 120.000 personas, es lo que había hace unos seis años. Ahora estamos ya en casi 300.000 personas, de media, que está bastante bien. Lo que estamos haciendo es… O sea, el cambio que hicimos es que la entrada era una entrada única que incluía todos los espacios, que incluye todos los espacios. O sea, con la misma entrada podéis visitar todo lo que es la nave principal de la Catedral, la famosa cripta con esa bóveda casi plana, donde está Manuel de Falla y Pemán, la Torre del Reloj con las mejores vistas de Cádiz sin duda alguna y la Casa de la Contaduría con toda la historia y con todos los tesoros de la Catedral. Es una visita súper completa. Hablando de tesoros, este Museo de la Casa de la Contaduría, vaya ejemplo, ¿no?, a nivel mundial, diríamos. Hombre, dentro de lo que son los museos diocesanos, que hay muchos en España, este concretamente tiene maravillas, hablando de historia y tesoros, ¿no? Tienen ahí los patronos de Cádiz en marfil, que es una maravilla, tienen la mesa en la que se firmó la Constitución, lo que es la Pepa, está la Cruz de Tabla, que es con la que se hizo la primera misa después del asedio que hicieron los holandeses en el 1596, creo recordar, ya le digo que está lleno de historia y lleno de tesoros y merece muchísimo la pena. Es un complemento, un complemento a la Catedral que es magnífico. Magnífico. ¿Cómo se gestiona todo esto? Quiero decir, imagino que la propia empresa se pone en contacto con los turoperadores, con las empresas turísticas y, sobre todo, también imagino que, bueno, la gran fachada de la Catedral, bueno, un escaparate impresionante de todo visitante que se queda paralizado cuando la ve y que posiblemente también ayuda a subir las escaleras y querer entrar a visitarla. ¿Cómo es todo este mecanismo? Efectivamente, la Catedral de por sí se vende sola, se vende sola porque cuando vienes andando desde el ayuntamiento por la calle Pelota, sales ahí a la plaza de la Catedral y te ves esa Catedral, que es tan bonita, porque es que además es muy diferente a las demás de todo el país, porque es un color muy claro, la luz de Cádiz acompaña mucho, hay mucha luz, entonces llama muchísimo la atención. Entonces, solo, digamos, ya el que está allí se vende sola y tal y como ve la fachada, tal y como entra en la plaza de la Catedral, quiere visitar la Catedral o por lo menos pregunta. Pero sí que es verdad que nosotros después estamos haciendo un trabajo de visibilidad, como hay que hacerlo hoy en día, en redes, en internet, hay que estar presente en muchos medios, en muchos actos, en Fitur, en ferias de turismo especializadas, firmando acuerdos con grandes turoperadores, navieras, tiqueteras, ya que son a nivel nacional y a nivel mundial, tiqueteras me refiero a empresas que venden tiqueteras por internet. Porque nosotros, digamos, lo que hicimos fue dotar, digamos, a la Catedral de los servicios que puede tener cualquier museo o monumento de primer nivel, como es tener una página web de primer nivel, venta online que puedan acceder desde cualquier sitio, un servicio, digamos, de atención al visitante, en el que la entrada incluye todos los servicios que he comentado antes, pero que además tiene la audioguía gratuita. O sea, no entendemos nosotros una visita cultural sin que te lleves una explicación de lo que estás visitando. Y por eso, digamos, una de nuestras filosofías es que la audioguía tiene que estar incluida en la visita siempre. Oye, y todo organizado, además, para no coincidir o no sé si entra dentro de lo previsto, con las citas religiosas que se celebren. Está todo previsto. Digamos, la Catedral de Cádiz, como catedral que es y como templo, su principal función es el culto y nosotros siempre vamos a respetar eso. Pero para todo el tiempo ese que no se está utilizando para actos culturales, pues está abierto para actos culturales, que en este caso son las visitas turísticas. Francisco, aprovechamos el horario actual que tiene para poder hacerlo, poder visitarlo. Pues ahora mismo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde ininterrumpido. Y de manera rápida, en comparación con otras catedrales, entendemos también. Hablamos de Andalucía, donde también trabajáis precisamente para llevar a cabo toda esta organización. No sé, ¿qué puedes contar? Pues mira, dentro de lo que es Andalucía es una de las que mejores se ha comportado turísticamente hablando. Turísticamente hablando, porque la pandemia, lo que es el verano, ha sido bueno, relativamente bueno. Nosotros empezamos, no sé si te acuerdas, con una entrevista que hicimos en junio, que empezamos muy esperanzados. Los datos de junio fueron muy discretos. Julio solo estábamos abiertos por la mañana. Estoy hablando en general de todas las catedrales, ¿no? Abrimos solo por la mañana para ver cómo funcionaba la cosa y vimos que iba bien. Entonces, ya en agosto sí abrimos ya todo el día con un horario prácticamente prepandémico, ¿no? Y sí tuvimos una respuesta muy buena. Pero tuvimos una respuesta muy buena en Cádiz, porque hay otros sitios como, por ejemplo, Jerez, Málaga, Almería, que no se han recuperado, digamos… A ver, no estamos 100% recuperados en Cádiz, ¿eh? Pero que no se han recuperado, digamos, de la forma tan buena como en Cádiz. Para que te hagas una idea, en Cádiz, en datos te hablo de 2019, solo en el mes de agosto nos visitaban de media…, bueno, de media, lo que son los turistas extranjeros eran el 80%, eran más del 80% de los que visitaban la catedral. No, perdona, era el 70%, el 70%. 70% de extranjeros los que visitaban la catedral. Y este año, nosotros, en datos de 2019, hemos llegado al 80%, o sea, no hemos hecho los mismos números que en 2019, pero hay que tener en cuenta que no hay extranjeros y que no ha habido cruceristas, los cruceros están llegando este mes. Y es verdad que se ha dado la vuelta a la estadística. O sea, un 86% de los que han entrado a la catedral han sido españoles. Ah, mira qué bien. Sí, como en el resto también de establecimientos turísticos donde el mercado ha sido más nacional que en otras ocasiones. Francisco Artis Plendore, saluda al resto de compañía, en este caso, por ese tratamiento con las visitas en Cádiz, la catedral, y en otros lugares también de Andalucía, donde venís destacando precisamente por lo bien que se lleva todo. Francisco Cañizares, como decimos, es el coordinador territorial, a quien agradecemos nuevamente el que haya compartido este ratito por la mañana en este jueves. Y bueno, cabida siempre a tener un huequecito, buscarlo para visitar algo monumental e histórico y representativo de esta ciudad, como es la catedral. Hasta un próximo día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.